Lo que hizo una delegación del gobierno hoy, integrada por el Prosecretario de la Presidencia, por el Ministro de Transporte, Isabel Tojeber, por la Ministra de Vivienda, Irene Moreira, por el Ministro de Medio Ambiente, Adrián Peña, y el Director del OPP, Isaac Alfie, fue una reunión de monitoreo, una reunión de monitoreo sobre las obras que se están llevando a cabo acá en UPM, y sobre, bueno, algunas obras que tienen que ver con este proyecto, pero están en el puerto de Montevideo. En realidad el gobierno nacional viene haciendo reuniones de monitoreo, de avance de obras para ir acompasando lo que son determinados hitos en la construcción de la planta y los accesos, más una serie de temas vinculados a los diferentes ministerios, desde lo laboral a lo vial a la vivienda. La Ministra después les informará que hoy mismo se inaugura un complejo de viviendas en Paso de los Toros, y algunos temas que tienen que ver con la empresa y con la región. La empresa ha tenido un especial cuidado desde el tema de la comida, hasta lo laboral, hasta lo que tiene que ver con la salud ocupacional. Los operarios, hoy hay 2.500 operarios acá trabajando, y hay cerca de 400 más en Montevideo y en algunas obras aledañas. Estamos hablando de un emprendimiento que seguramente en poco tiempo tenga más de 6.000 personas trabajando, y obviamente es un tema que nos preocupa y que nos ocupa al gobierno nacional y a la empresa. Para nosotros, ustedes lo saben, el tema del coronavirus es una causa nacional. Y la verdad, el Presidente hoy, creo que muy gráficamente habló, si a alguno no le preocupa tanto a la salud, que por lo menos le preocupe el empleo. El empleo que puede perder, o que puede perder un familiar, producto de que cambiemos el estatus al sanitario. Así que está todo relacionado. Bueno, hoy hay una sola perilla, que es tratar de que Uruguay mantenga esto como causa nacional, una pandemia controlada, donde es clave seguir los hilos epidemiológicos, tan es así que va a haber más rastreadores epidemiológicos, porque eso es la clave para tener una pandemia controlada con la economía abierta. Y yo voy a volver a insistir en que tenemos que compararlo con la región y tenemos que compararlo con el mundo, para valorar lo que tenemos y para cuidarlo. Yo creo que el gobierno apeló a lo más importante que tiene el ser humano, que es a la libertad, pero al uso responsable es la misma. Por algunas excepciones que usan, en uso de la libertad, pero no en forma responsable, se generan algunas situaciones de riesgo, no podemos hipotecar todo el resto de la población que asume esto como propio, asumiendo que la conducta de cada uno condiciona la salud de todos. Y eso debe ser parte de lo de todos los días. Los uruguayos nos tenemos que levantar y nos tenemos que acostar, diciendo cómo podemos hacer hoy para prevenir yo y para prevenir a los que quiero un eventual contagio por coronavirus. Si cada uno hace lo propio, el Uruguay va a seguir estando en el sitio que está. Y el gobierno, abriendo la economía protocolizada a mes, de compasos cortos, firmes, seguros, y sobre todo responsable, asegurándole al otro, que es asegurando el empleo, que es lo más importante. Uruguay ya tiene, lo manifestó el presidente, una decisión tomada, que es Uruguay sigue con las fronteras cerradas, además ha tomado una decisión vinculada a la propia temporada turística, que va a mantener las fronteras cerradas. Las excepciones están previstas en un decreto y son muy escasas y muy justificadas, pero además hay una serie de requisitos vinculados a varios isopados, a declaraciones juradas y a cuarentena obligatoria, que se va a controlar y se va a hacer muy estricto, porque, a ver, yo creo que en esto cada uno puede hacer su propio juego, cada uno puede tratar de enmascarar la realidad. Uruguay tiene esta situación y la tiene que cuidar.